Viajaba correteando la fortuna Mi tren era un boleto de segunda Y pregunté en todos los puertos Nadie sabía de mi paradero Y la palabra fe se fue gastando Como la suela de aquellos zapatos Y caminé descanso Y fui pintando rojo en el asfalto Y me caí cien veces en mi intento de correr Buscaba pero no sabía que Buscaba pero no sabía que Y tropecé cien veces con la misma piedra Cuando por fin corrí a tocar tu puerta Estaba abierta Estaba abierta Cien veces desperté De madrugada Con algo más vacío Que la panza Estaba abierta Cien veces Y en cien puertas Busqué a quien me quitara la ceguera Y me caí cien veces en mi intento de correr Buscaba pero no sabía que Buscaba pero no sabía que Buscaba pero no sabía que Y yo no sé Si llegaste para quedarte Pero si vas a alguna parte Iré a buscarte Iré a buscarte Or wel dude Buscaba pero no sabía que Sin abierta La dicción Cien Musica Te